Curiosidades y más presenta, critican a Cristiano Dahl, lo que le decía Belinda ahora se lo dice a Casu. Hace apenas unos meses el cantante de Regional Mexicano se moría de amor por Belinda y hasta le quería hacer una boda de ensueños a su amada. Ahora, a pocos meses de que terminara su compromiso matrimonial con Belinda, ya le dice te amo a Casu. Cristiano Dahl nuevamente está en el ojo del huracán, pues en una de sus más recientes presentaciones en concierto, como parte de su forajido tour con el cual visitó distintas plazas de América Latina, el artista fue captado en un momento muy íntimo. Y es que el compositor fue grabado por un fan mientras se aproximaba a su nueva pareja, la rapera argentina Casu, quien lo ha acompañado en distintas plazas donde se ha presentado el mexicano antes de subir al escenario, se dice que ya existe un romance entre ellos. En el video que ha sido difundido en redes sociales, se ve a los dos cantantes tomados de la mano pasar entre la gente hasta llegar al escenario, pero antes de subir, besa tiernamente a ella, pero según los fans, al leer la lectura de los labios, dijo te amo, frase que de inmediato causó controversia en las redes sociales. Y es que la pareja recién formada lleva muy poco tiempo saliendo, de hecho, la primera vez que se les vio juntos cuando caminaban de la mano por las calles de Antigua en Guatemala fue a principios de junio, por lo que la expresión de amor fue un tanto exagerada, según muchos de los internautas que se lanzaron en críticas contra el ganador del Latin Grammy. La declaración de amor también llamó la atención especialmente porque Cristian Nodal se encuentra aún sentimental por su separación de Belinda con quien terminó su relación en febrero de este año 2022. El cantante se ha referido a la ruptura por la que pasó como un suceso doloroso en su vida y se ha lamentado haber hecho tan pública y mediática aquella relación amorosa, por lo que ahora le sorprende al público que ya tan rápido le diga ese te amo a la cantante argentina de reggaetón y trap. Ay, ¿a poco sí? Ese no ama a nadie. Tan rápido ya se le enculó el vaquerito. Tan rápido ya la ama. Lo bueno es que amaba a Belinda y que según le hizo daño. Le dice te amo, jajaja. En un mes ya la ama, nombre, ni sabe qué es eso. Ya tan rápido se le olvidó el anillo de la Belinda. Ya vi que eres igual que la mayoría. Le dice te amo y tiene una semana ridículo. Son algunos de los múltiples comentarios de burlas que recibió el post de TikTok que fue publicado donde Cristiano Dal le dice te amo a Kazoo. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Cristiano Dal tan fácilmente ya olvidó a Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.